Cuando creíamos que había un poco de aperturismo, suceden estas cosas tan autoritarias, suceden estas cosas tan groseras, porque realmente se utilizaron calificativos muy groseros y se mantiene en su puesto a un señor como Arturo Joel, que aparte de ser incapaz para dirigir el foro, es un hombre que ha demostrado con estas cosas tener muchas patologías y eso es lo que es muy preocupante. Usted mencionaba algo de fuera el yunque del... Fuera el yunque del consejo, porque yo creo que León es una ciudad que ha cambiado mucho con una gran universalidad, ya no se puede gobernar ni manejar por todos esos notables de persinada y etcétera, etcétera. Entonces yo sí quiero que el consejo se integre de manera más democrática. Yo no vivo aquí en León, vengo de Virapato, pero vengo también a protestar porque no es forma de actuar en esa forma aquí en el estado. ¿Usted se siente representado por el consejo directivo del foro donde se supone debe haber representación ciudadana? Hay representación ciudadana de pesos pesados de la economía aquí en el local, de León, pero lo interesante es que si están representados por ellos no entiendo por qué no se manifiestan, por qué no actúan o dejan a este caballero Joel Arturo Paella actuar en la forma en que lo ha hecho. O sea, hay una forma, no hay fundamentos más allá comprobables que la soberbia que dice del actuar del teatro. Ha desperdiciado dinero en desplegados del erario público para denunciar a una persona en contra de sus derechos. O sea, yo no veo ningún tipo de justificación a la actuación que se ha hecho. No se ha anunciado cuál va a ser el reemplazo, no se ha dado tiempo para que este reemplazo eventual tome, asuma la dirección con los proyectos que ya hayan dando, de la calidad y del calado que acostumbra ser a los escalantes. Entonces, yo no veo una verdadera justificación para eso. El teatro Bicentenario había sido siendo en América Latina y a nivel internacional una corriente de hacer una nueva forma de pensar, de disfrutar las artes plásticas, el ballet y sobre todo la ópera, que es la contracultura, que lo único que hace es la vacuna para que no se agreguen los jóvenes a la delincuencia, a la pérdida de la autoestima, a la soledad y con esto, bueno, se avanguardia el terror y la seguridad en el estado de Guanajuato y de León. Por eso hay que abandonar, abonar a la cultura y al teatro de Bicentenario. Del consejo, de estos pobres, con sus pequeñez, llenos de envidias y de complejos, ¿no? Vino un libre pensador culto, muy generoso en sentidos y no pudieron con él y no tienen ningún argumento y recurrieron a chismes ridículos, bastante ridículos y bastante obscenos además. Y no les quedó, como no odian además ya con la presión social, ¡fum! No les bastó uno, sino otro hechazo y ya, ¿no? Eso creen, pero no. Eso va contra todos, contra todos. De hecho es boicot, ahorita pensábamos entrar por estacionamiento cerrado, o sea, no nos dejaron entrar. Exactamente, esto va contra toda la gente, contra toda la sociedad, contra todo lo que se ha ganado en muy poco tiempo, es lo que no dimensionan. No solo es que la cultura la haya traído Alonso, sino es cultura de primer nivel, algo completamente desconocido acá. Teníamos que esperar cada año para que el Cervantino llegara y más o menos empaparnos. Pues teníamos el Cervantino aquí casi cada fin de semana, en un teatro de primera, con artistas de primerísimo nivel y sobre todo no hay que ser muy inteligentes para entender que lo que se hace aquí es producto de un trabajo impecable adentro, es una maquinaria muy precisa, muy exigente, muy, muy rigurosa. El estándar que impuso aquí Alonso es desconocido para ellos, por eso lo atacan, por eso no lo comprenden, es decir, para ellos es impensable que ocurra algo así y que alguien brille mucho más que ellos, pero eso no es culpa de Alonso, obviamente. Por supuesto, yo siempre soy la primera, pregúntenle a Lucy, soy la primera de ir a comprar los boletos de las óperas, en el programa lo espero cada año y el día tengo una alarma para ir a las 10 de la mañana del martes que abre para ir a comprar el primer boleto de la temporada o de la ópera. Tengo mis reservas, pero después de Carmen, la verdad, yo dudo mucho. Yo no he visto en ningún, en ninguna parte, este, en el ámbito de la ópera, yo no he visto, este, por supuesto en el país no he visto el nivel de calidad que ha presentado al gobernador, sí, que ponga orden en su casa. Esta es una victoria pírrica para Joel Padilla, para los consejeros y para el grupo que trabaja para el gobernador, para el gobernador mismo, porque nos vamos a ver en las elecciones del 2018. Y si el PAN y el gobernador no pueden poner orden en su casa y preservarnos algo que nos había alimentado el espíritu para tolerar el nivel de inseguridad, de violencia que tenemos en el Estado, entonces, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Para qué pagamos impuestos? Respóndanos, señor gobernador, porque el tema de la cultura sí es su tema.